Música Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy 24 de febrero la iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Modesto. Modesto significa el que observa la justa medida, el que se mantiene en los límites de lo justo. Este santo se hizo especialmente benemérito de la iglesia católica por haber restaurado los templos de los santos lugares de Jerusalén, después del terrible destrozo que hicieron allí los persas. En el año 600, el rey persa pagano y enemigo de la religión católica invadió la tierra santa de Palestina y ayudado por los judíos y samaritanos, fue destruyendo y quemando sistemáticamente todo lo que encontró de católico por allí. templos, casas, altares, mandó a matar a millares de cristianos en Jerusalén. A muchos otros los vendió como esclavos y al resto los fue desterrando sin piedad. Al arzobispo de Jerusalén, San Zacarías, lo envió al destierro también. Y fue entonces cuando Dios suscitó a un hombre dotado de especialísimas cualidades para reconstruir los sitios sagrados que habían sido destruidos. Fue modesto, superior de uno de los conventos de tierra santa. Pero un 18 de diciembre, mientras llevaba un valioso cargamento de ayudas para la restauración de los santos lugares, fue envenenado por unos perversos para poder robarle los tesoros que llevaba. Y así murió víctima de su gran trabajo de reconstrucción. Queridos hermanos y hermanas, pidamos a Dios Todopoderoso que por intercesión de su siervo San Modesto, nos conceda ser restauradores de nuestra iglesia con una mayor correspondencia a su amor. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.